Real nos dijo a la senadora Antonia Cárdenas y a una servidora que les hiciéramos este comunicado que al presidente le interesa mucho, en este caso comentó los estados de Jalisco y Nuevo León. Creo que estás en el chat de todos los senadores de la República, están senadores de todos los grupos parlamentarios y tu mensaje está dirigido solamente al grupo parlamentario de Morena. Yo creo que ese mensaje podrías transmitirlo en otro espacio. Ah, sí, sí, tienes razón, tienes razón. Y en el canal del Congreso también. Exactamente, a través del canal del Congreso. Tampoco la asusten, todavía no empieza la transmisión hasta que empieza la transmisión. ¡Gracias!